La verdad, una propuesta que mes a mes, fin de semana, fin de semana, y bueno, ya llevamos cuatro años con esto, se va asentando y vamos limando a presa, vamos encontrando ya los rieles para ir hacia algo mejor, hacia algo un poco más grande. El fin de semana anterior hemos tenido el festejo del Día del Niño, una movida muy grande que se ha hecho, hemos tenido apoyo del gobierno, de la municipalidad, de la conseja del barrio, se ha hecho una movida muy linda donde los benefició así a los chicos, ha sido una tarde muy linda que nos ha acompañado el clima, los emprendedores se han abocado 100% al festejo de los chicos y han dejado de lado sus puestos. Hoy hemos retomado nuestra normalidad con nuestros puestos, cada uno en su lugar, y ya pensando, bueno, mi carta lo dice, en la primavera, vamos a ver si el sábado 23 hacemos una invitación, centros jubilados, todo lo que es el centro vecinal, tenemos dos jardines, escuelas, vemos si alguien se nos quiere sumar como para hacer una elección de reina, bueno, buscamos auspiciantes como para ver si podemos hacer algunos sorteos importantes, tenemos el deseo de sortear una estadio en las termas, entradas para el cine, algo que a la gente la motive a venir y a participar, aparte de pasar un buen rato. Bueno, qué bueno esto de integrar, digo, las distintas instituciones del barrio, ¿no? Hace falta, digo, al barrio sobre todo esto de, como quien dice, el común de la gente dice, darle vida, ¿no? Sí, sí, bueno, al frente tenemos la parroquia, los chicos de catequesis, las mismas catequistas se cruzan, comparten con nosotros, las instituciones, que son muchas, que tenemos en el barrio, hasta la misma comisaria quinta nos apoya, nosotros vamos, dejamos nota pidiendo autorización, tenemos presencia policial que nos están salvaguardando siempre, y la verdad que, bueno, queremos crecer, la idea es eso, crecer y ir un poco más en cada evento, esa es la idea, esa es la idea, así que... Básicamente se inscribió al barrio, sino para todos aquellos que quieran llegarse y compartir y disfrutar también de la propuesta, ¿no? Sí, sí, voy a aprovechar, por ejemplo, que ustedes están aquí, Produrno Agasio Saseco se nos ha hecho presente, qué sé yo, no sé, te puedo nombrar, la Municipalidad de la Capital, todos han hecho aportes, Díez El Saluso, Correrón El Amigo, todos han hecho un pequeño aporte, y bueno, lo queremos repetir. Gracias por ver el video.